¿Verdad? Y no nos tiene ni por qué sorprender porque, por desgracia, los informativos muchos días abren con casos parecidos de desapariciones de niños, cosas así. Claro. Que vemos a los padres haciéndolo todo lo imposible por llegar al fondo de la cuestión. Claro, porque es que si no es muy difícil seguir viviendo, porque siempre tienes esa cosa de qué pasó y por qué. Pero bueno, yo creo que la serie además está muy bien compensada y en la siguiente temporada lo podréis ver más, y tiene esa parte así muy dramática, pero luego también tenemos otros personajes como el de Nacho y Vera, es que a mí me da un gusto verlo, verlo, es maravilloso, mi Fran Perea. Y Macarena. Y Macarena, que son maravillosos y le dan ese punto de comedia que es que es genial. Además, mucha gente, porque ellos dos son maravillosos para hacer todo esto, porque te digo también otra vez que cuando te llega el guión y hay determinadas cosas escritas, dices, ay, qué bueno, y Javier, ¿cómo hago yo esto para que sea creíble? Porque para hacer comedia lleva situaciones totalmente al extremo. Y sí que vamos a hacer, bueno, pues que haya un poquito más de comedia y luego que los capítulos tengan de todas las tramas que se ven, que suelen ser tres tramas de diferentes personajes, pues un par de ellas empiecen y terminen. Y terminen. Fijaos, estamos hablando además que lo más posible, más probable, es que tengamos esa segunda temporada pedida, ansiada además, por muchos de vosotros. Vamos a seguir insistiendo así. Hombre, yo creo que lo conseguimos. Pero es curioso porque, fíjate, la ficción protagonizada por Belén se despide con una media de 2.799.000 espectadores, un 15,2% liderando el target comercial en todas sus emisiones, una media de 18, o sea, los datos han sido muy buenos. Sí. Lo que pasa es que los tiempos que corren son muy complicados. Son muy complicados y yo me imagino también que, bueno, pues cada televisión quiere dar diferentes opciones, a lo mejor, de lo que haya hecho anteriormente o de ponerlo en un sitio, porque no sé si empezaremos como este año, que hemos empezado en septiembre, o a lo mejor empezamos un poquito más tarde. Es verdad que los tiempos que corren son un poquito complicados, pero yo confío en que todo, no solamente nuestro sector, salga adelante. Tiene que. Porque, para empezar, en nuestro sector hay una creatividad increíble, en la que se puede hacer cosas maravillosas con la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad que otros países. De hecho, muchas veces intentan, bueno, intentan, no, se los están llevando y nos los roban por un ratito. Claro. Y se van a hacer cosas muy buenas. Y sobre todo, yo pediría desde aquí, porque parece que el tema de la ficción, del cine, del teatro, es una cosa de entretenimiento, que hay algunos políticos que han dicho, no, esto es diversión, y que la diversión, no, perdona, forma parte de nuestra cultura. Sí. Y son cosas que no, que el resultado, pues a lo mejor en nuestros hijos, en los que tienen que ir creciendo y que serán nuestros dirigentes del futuro, tiene que ir asimilando con facilidad. Entonces, cuando se asimilan determinadas cosas o la cultura con facilidad, parece que es que no es interesante. Y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo muchísimo. La libertad de un país está en la cultura, o sea que... Sí, de eso no cabe ninguna duda. Y aquí estamos apoyando por ella. Y yo creo que además Antena sí que insiste y sigue... Sí, bueno, Antena 3 está haciendo un trabajo maravilloso, porque es cierto que está apoyando la ficción de una manera increíble, y son tiempos muy difíciles, y sin embargo sigue creyendo y sigue estando ahí. Exacto, y yo creo que detrás luego hay buenas historias, porque si no la audiencia, si no ofreces tampoco buenos productos o si un buen producto, la audiencia se va, porque la oferta es amplia también. Entonces es una responsabilidad conjunta, mucha responsabilidad, y mucha gente detrás de un proyecto, ya no es luna cualquier otro, que trabaja y que vive de ello. Porque hay un equipo enorme de guionistas, gente de producciones... Claro, es que muchas veces, y eso también intentamos transmitirlo a todos, porque parece que es que los únicos que trabajan somos los actores, no os puedes imaginar la cantidad de gente que hay detrás. En el equipo de Luna, por ejemplo, pueden estar trabajando directamente como 100 personas. O sea que eso también es trabajo para todos, quiero decir que si se renueva, se renuevan 100 puestos de trabajo más. Y bueno, pues ahí estamos todos. Yo creo que vamos a celebrar esa renovación, que yo creo que es casi segura, y hoy estamos haciendo aquí además insistencia especial, y yo la celebro porque seguiré enganchado, igual que he estado en esta primera temporada. Si la primera temporada giraba en torno a descubrir quién estaba detrás del asesinato del marido de Sara, ¿cuál será el eje principal de la siguiente? ¿Está definido? ¿Sabes algo? No, todavía no. Sé que los guionistas están trabajando porque, bueno, cuando acabamos de grabar sí que nos dijeron más o menos algunos pequeños cambios que querían hacer, pero todavía no está definido porque lógicamente están intentando que una serie que ha funcionado bien, en la segunda temporada funcione requete bien. Claro. Y entonces están dándole bastante vueltas junto con la gente de Antena 3. Exacto, ya veremos. Despedimos temporada mañana, ¿eh? Aquí en Antena 3. Y pregunta Julia Wilson, ¿cómo ha sido, cómo está siendo trabajar con Daniel Grau? ¿Nos puedes contar alguna anécdota graciosa que hayáis tenido entre los dos? Dice, y también una pista si hay beso que lo estamos esperando. Bueno, es que claro, si no se contarían muchas cosas de este último capítulo, que además he de decir que tiene un componente muy especial este último capítulo, porque lo único que puedo decir de él es que hay un momento en el que hay un viento brutal, casi un huracán, que en el pueblo se le llama el aullido, y entonces nos obliga a estar un poco encerrados mientras se va resolviendo todo esto, con la dificultad que eso supone, ¿no? Y, bueno, la tensión entre nosotros seguirá existiendo, pero no voy a decir nada, porque así lo vais a ver, y además también te da la posibilidad, porque se vuelven a repetir todas aquellas pistas que se han dado a través de todos estos capítulos, se vuelven a repetir en este de una manera no muy... A ver, no es que me siente y diga, pues mira, estas son las pistas, pero sí que incluso la gente que no ha visto la serie en este último capítulo va a poder ver un final de serie que puede parecer en sí una película, o sea que van a disfrutar muchísimo. Es conclusivo y además no es necesario tampoco saber todo lo anterior. Pero entre nosotros no lo voy a decir, porque si no... Claro, pues Belén Roda se acoge a de las tres respuestas típicas del videoencuentro, el sí, el no y el puede, al puede, que es el que deja la puerta abierta. Dice Elena, en el último capítulo de Luna sabremos si Leire se va a París y deja a Calenda, o lo dejarán en incógnita. Me encanta esta serie, además eres una pedazo de actriz. Muchas gracias. Bueno, andamos siempre con este... Es muy interesante y es muy importante en una serie el hecho de que ciertos personajes no se encuentren a gusto donde están, porque entonces encuentras un antagonista, que en este caso es Joel, que es el que de alguna manera intenta convencer, a su manera, porque de una manera muy especial, yo a este niño le cogería y le diría cuatro cosas, a Joel, claro, son muy especiales, para que esa persona se quede. Entonces sí que es verdad que entre las relaciones amorosas de los personajes se intenta que uno de los dos tenga algún impedimento para que eso sea relajado y normal, menos entre Nacho y Vera. ¿Y Vera? Que ellos, donde sea y cuando sea. Esos dos, como por mí. Pero es maravilloso porque juegan un poco al malentendido, que es muy difícil de escribir. Es muy difícil de escribir, es verdad. Es muy difícil de escribir y es que es maravilloso, porque los estás viendo y estás diciendo, ay, Dios mío, otra vez, y ahora están liando. Además, es de esto que de esto se hace una cosa gigante, enorme, y en eso es especialista tanto Vera como Nacho, por un lado y por otro. Sí, 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 es verdad. Los guionistas responsables que estáis detrás. Dice Ángela, tengo una duda muy grande sobre la serie, resulta que me encanta, dice, pero quisiera saber si la serie se basa en una leyenda de hombres globo o más bien en un asesino que está matando siguiendo los pasos de la leyenda, de Calenda. Claro, es que ahí entonces descubriríamos... Claro, te desvelamos el final. Claro, te desvelamos el final. De todas maneras, sí que hay una cosa que es muy importante en esta serie y es el peso de las leyendas en los pueblos, sobre todo cuando te metes dentro, porque si eres un extranjero, como en este caso lo eran Sara y Leire, hay cosas que son incomprensibles, pero la gente que vive en pueblos donde hay leyendas y se van pasando de generación en generación, tienen un comportamiento muy especial, sobre todo si hay algo oscuro, porque a nadie le gusta que le señalen con el dedo, con lo cual existe esa cosa de esto es verdad, pero esa cosa de que ante los extranjeros se comportan como si ellos mismos no creyeran en ello. Entonces, es una mezcla... Hemos intentado mezclar estas dos cosas, el hecho de que parezca un hecho real, concreto y con unas razones que se pueden probar, y esa es la línea que siguen la jueza y los guardias civiles, que siguen esa línea, y luego esa otra parte que la llevan los adolescentes, que es maravillosa de ensalzar mucho la leyenda y hacer todo mucho más exotérico. Claro, y ahí está Tomás encabezando la búsqueda del hombre lobo como único remedio y salvación a todos sus males. Pero los guionistas se han informado bastante sobre el tema de las leyendas de los hombres lobo.